Me va a acompañar y me siento feliz porque cuando uno ve esa voluntad de un muchacho que quiere aprender uno lo llena de alegría Entonces, ¿qué canción quiere que cante? Vamos a ver De mi autoría, comience por ver Imagínense Oye socio Sé que tienes todo para ser muy feliz Sobre todo mi cariño, mi sincero amor te digo Porque lo puedo sentir, mi alegría, mi motivo Porque cuando estoy contigo Yo me siento muy feliz Me da tristeza cuando te veo Otro semblante si llego tarde No digas tanto, ya no te creo Y ven abrázame Verte contentes en mi deseo Escúchame que voy a explicarte Yo todas las veces no muere Es difícil hallarte Es el chico, es el chico Me llere cualquier cosa que digas de mí No sé por qué vive ni confiada Si ya te di todo mi cariño Pasarán los años y contigo Pasarán los años y contigo Seré muy feliz Olvida ya esos celos que viven en mí En vez de reclamar bien a mi beso En vez de cerrarme una caricia En vez de peleando una sonrisa Y mejor así Si nos peleamos linda Le sacamos más provecho a nuestra vida Si nos peleamos nena Nos amamos más y más Si nos peleamos linda Le sacamos más provecho a nuestra vida Si nos peleamos nena Nos amamos más y más Compártelo, lo tienes bien pulido Compártelo, lo tienes bien pulido Compártelo, lo tienes bien pulido Esto de algún modo lo debemos cambiar Es mejor para nosotros, se verá mejor tu rostro Si no intentas ya verás, que en mi vida eres todo Yo no me imagino solo, ni me llegas a dejar Por un capricho, por un falsedad Por algo que destruye tu intento Deja esa rabia, esa necedad No me celé tanto No pienses mal sin tener razón Cuando no estés segura de algo Mira que me duele el corazón No sigamos peleando Me hiere cualquier cosa que digan de mí No sé por qué vivir de confiada Si ya tenés todo mi cariño Pasarán los años sin contigo Eres muy feliz Olvida ya, eso es lo que vive en ti En vez de reclamar, pita en el beso En vez de peleamos una caricia En vez de ser la niña sonrisa Es mejor así Si no peleamos, linda Le sacamos más provecho a nuestra vida Si no peleamos, linda Nos amamos más y más Más y más Si no peleamos, linda Le sacamos más provecho a nuestra vida Si no peleamos, linda Nos amamos más y más Muchas gracias Un aplauso a ustedes muchachos Lo merece, lo merece Santa Rosa Vayan haciendo un rey poco a poco